Bailete orando a San Andrés Pa' que no te encuentres Tanto pues que quieras sonar presumido Pero soy lo mismo Que no te enamoras No digas que la culpa es mía Ya nadie cree en el amor Nadie está creyendo el otro Hasta Luis Fondi se da por vencido contigo Ahora tienes otro marido Ay, compamos, vemos fino Tenemos buco, flow y estilo Como el pachino, movemos kilón Pero de follower Ay, del que se mete Con el combate Mejor vete Antes que te apriete Estamos en la presión Con nuestra canción Estamos activo Estamos activo Estamos activo Estamos activo Estamos activo Estamos activo Como aquí llegando de chorrera Mi gente, teníamos show en la trinchera Este fin de semana fue bueno Yo no de trabajo, me estoy viendo Me pasan a cambiar el que buco Mucho trabajo, mi gente Tuvimos mucho show Fueron más de nueve No fueron nueve No, no podemos decir mentiras Fueron como nueve show Pero gracias a Dios se trabajaron Fueron aquí Ocho show Bueno, fueron ocho show Fueron aquí al combo de oro Vamos a darle a ver dónde está camiseta En el próximo bloque Para que sepan El combo de oro, mi gente Vamos a ir más la La asociación de los foc** Newbie No, 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 no No, 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 no Muy serio, hermano Ey Se llama el ataque Es que en el sorteo ¡Mira ese bolízo! ¡Mira ese bolízo! ¡Me llevé al poc** ¡Portero! ¡Me llevé al poc** ¡Portrario! ¡Eso te lo sumo contra ¡Portrario! 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 ¡Sácalo! Ujú, 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 ujú. Vuelvan, mamá. El poquico, chucho, madre. El congo de hoy, chucho. Ujú, cuéntala. Yo normalmente la acabo de dejar. Ahora. Tiempo, tiempo. Wiss, ¿qué tú estás haciendo, viva? Es una vena de la sirena. La sirena dice que existe en vlog. ¿Qué te pasa, viejo? Ey, ey. Ven para que enfoques. La sirena dice que existe, hermano. No es falso. Y te suena a minuto de noventa. 5 a 4. Te faltan 10 minutos, papá. No falta nada. Ey, toca la vena para terminar, viejo. ¿Qué te sucedió, hermano? ¿Qué te sucedió? Yo lo de ganar, mi gente. Cállate la boca. Casi lo volvió, hermano. Out, fucking out, out. Falta uno nada más. Gente, me toca grabar a mí, pero... Vamos a censurarlo porque esto es una masacre. ¿Qué está pasando? Bueno, muchachos. Vamos a salir a comer a ver. Como todos los fredes que van. Como pasaditos. Todo, bro. Hace poco hambre. Hace poco hambre. Así que vamos a buscar algo de alimentación. ¿Ah? Sí. Es que este muchacho llegó y me echaron bien. Si no es como un molesto, ¿no? Estaba niño. No, el hermano tiene fuerza, hermano. Como tú sabes que tiene fuerza? Sí. Me estaba vacilando y te estaban apoyando. Gracias. Good night. Todos todos los hambrientos. Pero es para allá, Bro. No, es para arriba. Alberto Soltis. Es el primo del Soltis. Crella. Crella. Cres. Palmetado pie de papas fritas. Palmetado pie de papas. Seguimos en la misión comer. Hay que buscar el carro. Mi momita. ayy tengo hambre hermano el premio mando la casa cerrao una cierra esta hora hermano, era una y… checkaba cerrar hace 10 minutos hermano hombre ellos salen… Ehhhhhhh I'm sorry ¿Por qué se esta riendo? Y se esta riendo, wis wis qué le pasó? Él nació en qué? En moto En caballo En caballo En verdad Yo estoy diciendo que él está como hijo Llegamos al lugar de los hechos, lo que nos salvó es el Nikos Café Ponte ahí para tomarte una foto Llegamos al lugar de los hechos, lo que nos salvó, lo que nos salvó Llegamos al lugar de los hechos, lo que nos salvó, lo que nos salvó Llegamos a ganar a todos Muevemos fino, tenemos buco, blow y estilo, ey Como al Pacino, movemos kilo, pero de follower Hay del que se mete, con el con vete, mejor vete antes que te apriete Si te metamos la presión con otra canción Tamo a ti, boo 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 Tamo a salirle a ti ¡Muuh, guau! ¡Muuh! ¡Muuh, guau! ¡Muuh, guau! Todos los brothers en el área, todos los brothers en el área, vamos a la piscina, a la piscina, a la relajación. Qué guapo, ¿por qué te vas a hacer más pibes ahora? Como que no sabía yo jugaba los estables, 15, para tener dos años. La mente también. El jugador del Tauro, mire ese físico. Ya no, o sea, ya no. Miren el jugador de aquí, mojalando y tijón. Que fue lo menos de FIFA. Nadie tocó algo, papá. Sí, qué locura. No, 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 no. Este man tiene pies de moja, bro. ¿Estás viniste a descalzo? Sí. Esos pies. El tenero no estaba grabando, bro. Sí, estaba grabando, estaba grabando. Mira, los pies, mira, los pies de moja. Son los, 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 los. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué estás haciendo, bro? No, pues, adiós, hijo. Mentira. I didn't see my last me. Ah's in the samey. ¿Eh, ne the samey qué? Ah's in the samey. Ahí está el mismo. Wistئesstt- T ... bajando del piso treinta. Treinta menos veinti nueve. ... Me toco un piso en verde, ya. El primer elegido del día Wings Nazis again Iba a hacer un clavado de 200 El segundo muchacho Lo vemos aquí Aldair La fuerza que te arropa El durasco No, tú siempre hiciste la lluvia, la cárbola, los dragones Bueno Los dragones hay vida ¿Tú hiciste Yu-Gi-Oh? No, te pegué compadre Yu-Gi-Oh? Yo voy a leer de verdad Que esto ya se va a poner en los blancos ¡Ah, ya, ya! ¿Tú estás en perca? No, bravo, me abre por compadre Vamos, vamos, vamos Vamos a comprar uno Bueno Un par de meses, compadre, ya tienen su cadena bien Acuérdense de este episodio Vaya, vay, vay, vay Allá, vay, vay No sé, nos lo tiras pa' Ahí, qué es ¡Suscríbete! 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 Hace que a Rafita Hay que censurarlo, todo el video aquí ...as que te pillan el botónnico 1,2,3 ¡SLEIGH! ¡Que quede, quede! ¡Ayú! Ey! ¡Faig gomba! ¡1,2,3! ¡Faig! ¡Faig! ¡Polines! Mejor me di antes que te aprietes Si te metamos la presión con otra canción Sigo haciendo el peluche Que en tu cama luce Este sesh Ah, ah, ah Ahora métete tu amor por toquera Sigo haciendo el peluche Que en tu cama luce Ahora estoy mandando mensajes Notas de voz avanzado Y no me mandes fotos Di que me ayudo Porque adivina fotos y velas Di que tienes el corazón roto Yo no te mando Adivina fotos Tiempo Antes de seguir el churro que Apenas estamos entrando en calentamiento Yo no puedo venir aquí sin ningún regalo Yo tengo que traer algo Me voy a traer a mi mismo Por favor hermano Es para ti Un aplauso Al final dicen Al final dicen culpable ¿Quién me agradó? Dime ¿Quién me olvidaste? ¿Quién me olvidaste? ¿Quién me olvidaste?